Como el otro, todo el mundo tiene miedo de expresarse como es Hey mi gente, bienvenido una vez más al canal más picante de la República Dominicana Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video para el canal Bueno gente, esto se ha salido de control Karol G le envía mensaje a la mujer del artista boricua Anuel AA Donde le envía un mensaje positivo Ya que Yalila más viral siempre le tira a Karol G Que para nadie no es un secreto Pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre el video que les voy a mostrar Donde Karol G le envía mensaje al artista urbana conocido como Yailin La más viral Como el otro, todo el mundo tiene miedo de expresarse como es Como el otro, todo el mundo tiene miedo de expresarse como es Como el otro, todo el mundo tiene miedo de expresarse como es Oye, todo el mundo tiene miedo de expresarse como es